Debido a los trabajos que se realizarán para reparar el socavón registrado en la avenida escénica a la altura del restaurante Pichilingue, se habilitaron dos sentidos en este punto sobre el carril Puerto Marqués Base Naval. Como pueden observar, en el lugar se encuentran elementos de tránsito estatal, por lo tanto, la fluidez del tránsito vehicular es notoria en esta zona. Esto también pese a que finalizó la gratuidad en el macrotúnel y, por ende, incrementó la carga vehicular por esta avenida. Asimismo, se restringió la circulación a camiones de carga pesada de más de tres toneladas. En el lugar se observan trabajadores y maquinaria pesada para iniciar las acciones de reparación. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoro.